Hola chicas y chicos, yo subí esta foto para Instagram y me pidieron que para YouTube hiciera el tutorial de cómo la hice y bueno, de eso se va a tratar este video. Vamos a hacer esta linda camisa off shoulder o hombros descubiertos que está muy de moda. Vamos a necesitar primero que nada, yo utilicé un metro de tela y vamos a utilizar una tela que tenga una bonita caída. Van a tomar una blusa que les quede bien y esa va a ser la medida de nuestro tronco. A mí me gusta fijar las dos telas con alfileres para que no se mueva. Entonces bueno, esa va a ser la medida de nuestro tronco y vamos a cortar. Vamos a cortar, ahí la estoy acomodando, por todo el excedente de lo que no vamos a usar. Con mucha paciencia. ¿Hasta dónde vamos a cortar? Bueno, vamos a cortar hasta donde llegue la axila, como decir la axila, la parte de la axila porque esto va a ser como un top y las mangas las vamos a usar pero es por fuera. Entonces bueno, hasta ahí voy a cortar, hasta ahí va a ser mi corte para la blusa. Y ya tenemos nuestro tronco listo. Ahora vamos a cortar las mangas. Para eso vamos a utilizar dos rectángulos largos porque queremos que la manga quede arruchadita. Entonces vamos a tomar el contorno de nuestro brazo. En mi caso midió 30 centímetros y entonces el largo lo multiplicamos por dos. En mi caso entonces serían 60 centímetros. Entonces recorté con sumo cuidado. Y el largo, bueno, depende del largo que ustedes quieran la manga. En mi caso no la quería ni tan larga ni tan corta pero ya es a su gusto. Al final coloco una blusa que le hice la manga más larga pero bueno, vean al final del video. Bueno y ahí tenemos nuestras dos mangas ya cortaditas. Entonces ahora lo que queda es empezar a coser. Yo primero voy a hacer como un dobladillo hacia adentro. Ustedes pueden coser a mano o a máquina. Pero eso sí, si van a hacerlo a mano tienen que ser una costura bonita, sin desorden. Para que se vea bien a la vista. Yo tengo máquina de coser. Simplemente hice esta mano para que ustedes vieran a dónde iban a coser. Bueno entonces esa dobladillo lo hice otro dobladillo más. Y ahora voy a coser por toda la orillita. Bien. Así tiene que quedar. Ahora voy hacia el otro extremo y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un dobladillo hacia adentro como un hilván pues. Y ahora voy a tomar la liga y la liga va a ser el contorno de nuestro brazo menos un centímetro para que quede ajustadita. Y ahora voy a hacer como una especie de bolsillito donde va a entrar esa liga. Y empiezo a coser otra vez por toda la orillita. Que quede el espacio suficiente para que entre la liga. Con paciencia, con mucho cuidado. Ahora en ese bolsillito voy a meter esa liga. Y me voy a ayudar de un imperdible. O de un alfiler. Y bueno voy metiendo por ese huequito, voy metiendo poco a poco la liga. Una vez que llegué al extremo voy a pegar con unas puntaditas los dos extremos de la liga. Eso si yo lo hice a mano. Uno, esas dos ligas. Bien. Una puntada fuerte, bien para que no se despegue, para que no se rompa pues. Y ya tenemos casi lista nuestra manga. Ahora lo que voy a hacer es unir los dos pedazos que quedaron abiertos. Los dos pedazos, los dos extremos de la tela. Voy a unir y voy a coser todo eso a lo largo. Con paciencia van a unir todo eso. Como les digo lo pueden hacer a mano o a máquina. Bien, y ya tenemos nuestra manga. De esto vamos a hacer dos veces. Dos mangas, porque por supuesto la blusa lleva dos mangas. Lo vamos a hacer dos veces. Bien. Y ahora vamos con el tronco. Lo primero que voy a hacer es lo mismo. Yo hago siempre doble dobladillo hacia adentro. Porque esta tela se deshilacha. Entonces para evitar que se vea feo ese poco de hilitos. Yo siempre hago primero una primera costura hacia adentro. Y luego hago una segunda costura. Y así vamos a tener una blusa con mejor acabado. Y vuelvo a coser. Bueno, y entonces así quedó. Ya esta es la parte de abajo de la blusa. Ahora vamos con la parte de arriba. Igualito. Hago un dobladillo. Un primer dobladillo. Coso. Y ahora voy a tomar la medida con mi goma. Debajo, por arriba del busto. Esa va a ser la medida que vamos a utilizar ahorita en esta liga. Y vamos a hacer lo mismo que con las mangas. Voy a medir, voy a coser y voy a hacer como un bolsillo para esa liga. Que quede suficiente espacio para que puedan meter la liga después cómodamente. Y voy a coser por toda la orillita. Y bien, ya cosí. Y ahora le voy a meter otra vez con el alfiler o el imperdible. Le voy a meter la liga por ese bolsillo que hicimos. Una vez que ya tenemos los dos extremos de la liga. Las voy a coser otra vez. Y bueno, solamente falta unir los dos extremos de la tela. Del torso. Ya estamos trabajando con el torso. Con mucha paciencia, con cuidado. Y bueno, ya lo que queda es pegar las mangas. Yo busco la costura donde está la costura del torso. Igualmente busco donde está la costura donde cerramos la manga. Y las pego. Con una puntada bastante fuerte, pues para que no se despegue. Varias puntadas. Van a utilizar varias puntadas allí. Y bueno, eso es todo. Así quedó nuestra blusa. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que abajo hay un botoncito que dice suscríbete. Por si es primera vez que te pasas por allí. También te recuerdo que tengo redes sociales. En todas soy Mayela Eve. Por si me quieres seguir. Y bueno, si te gustó y quieres más tutoriales de este tipo. Dale manito arriba a este video. Aquí les voy a mostrar una imagen de otra blusa que me hice. Donde pueden apreciar que la manga está más larga. Bueno, no me queda más nada que decirles. Que nos vemos hasta un próximo video. Bye.